Buenas noches, después que comemos asiento, vamos a dar comienzo del carril número 21 del periodo 2011-2012 y 1482 en la vida de nuestro club, y salvo la bandera a la nacional a cargo de Javier Piquín y la nacional a cargo de nuestro presidente, y cargo de... Seguimos y salvo la bandera hacia tiempo que no le conseguían un laburo de hecho, a aplicar. Gracias. 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 Que hable, que hable, que hable, dale, le doy, le doy, le doy las palabras. Precisamente para ese tema, así que vamos a pedirle a Guillermo Bratoni, que va a ser el presidente, que nos debene ese tipo. No serás vos, Walter, ¿eh? Es Walter, mira la cara de Walter. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, es muy cortito esto. Fue fácil para mí poder elegir el secretario que nos va a acompañar durante este periodo. La idea que más duro en mi cabeza que sea, alguien al que yo aprecie, que le tenga suma confianza. Y hay alguien, ese jefe, fue quien se trajo al club, empezaron a darse cuenta. Y que le debo mucho de lo que hoy puedo estar acá haciendo, que es el señor Walter Lorenzoni. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Walter! ¡Bravo, Walter! ¡Bravo! ¿Está contento, ¿verdad? ¿Se debe en la cara? Si no escucharon, me quedé conocido. ¿Quieren que hable? Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esta va a ser la duda, que vamos a estar soledad en la parte de la casa. Bueno, acepté porque era de ella, ¿verdad? Pero, bueno, estaba, está bien. Está muy bien. Aparte, mucho de la distancia. Que va a empezar dentro de seis meses. ¡Qué difícil! Continuamos diciendo que, por ejemplo, que hemos recibido una nota, o una tarjeta, mejor dicho, de nuestra candidata de venta, Propaz, para este año, Emiliana, quien dice que hay Navidad y próspero año nuevo. Siguiendo con la nota, tenemos una nota de Celerú, que dice que derrota al club, al rol del club Barnex, y a su presidente, el doctor Ricardo de Becci, de nuestra mayor consideración, nos diríamos a ustedes a fin de agradecerles enormemente el apoyo y la ayuda que ustedes por iniciativa propia nos brindan. Queremos felicitarlos por la capacidad de convocatoria, y el esfuerzo más comunado de todos los integrantes del club, quienes permanentemente demostraron su espíritu de colaboración, organización y solidaridad. Con vuestra ayuda, sin duda, podemos concretar nuestro proyecto de la Placita Integrador. Estamos muy agradecidos y quedamos a vuelta de disposición para lo que ustedes necesiten. Dios los inovine, viva la patria. Bueno, buenas noches. Mucho por decir, y bueno, con la gente de Celerú, trajo un pedido de ayuda para el proyecto de la Plaza Integradora, que por lo que pude ver en Santa Fe ya que un Rotary llegó adelante una. La propuesta fue trabajar para una maratón, que por lo que se pueda recaudar. Bueno, quería que a todos los presentes, al presidente del Rotary Club, Garnet. Quería decirles que es una gran alegría compartir una vez más estas reuniones con ustedes, gracias a las cuales hemos podido tener, tuvimos la oportunidad de conocerlos. La imagen que yo me guardo de ustedes es la de un grupo de trabajo muy organizado, con objetivos muy claros, de los cuales parten caminos para la acción concreto y efectivo. Es un grupo que construye ideas, unifica esfuerzos y sistematiza acciones en bien de la comunidad de la España. No es fácil encontrar gente así. Esta vez nos eligieron a nosotros a ser el único, y nosotros recibimos esa ayuda con mucha alegría, porque este proyecto, la Plaza Integradora, estaba en nuestro pensamiento desde hace mucho tiempo, pero siempre quedaba postergado por necesidades urgentes o imprevistos que nos impedían concretar el sueño. Pero ahora, ya, casi casi, se hace realidad. Y gracias a ustedes. Todos los profesionales y la comisión directiva coincidimos en la importancia de este área de recreación y el significado que adquiere en nuestro espacio de trabajo. Aquí la discapacidad se vive, se comparte, se sufre, se siente. Los chicos que suben a los juegos y los otros, con prótesis, aparatos, buencillas de ruedas, que quedan mirando y se ríen, pero que son afiliados a sensaciones que producen estos juegos, han sido siempre nuestra preocupación. El pepillo, a través de la mitad, es la base de nuestro ser. Y vamos a pasar ahora a uno de los encargados de servicio a la comunidad, precisamente, que tenemos en el club, en el caso de Juan Juan Franchini, que nos va a hablar de algún tema en especial para esta noche. Buenas noches. Otro de los proyectos que estamos concretando este año es con la Escuela de Educación Especial 500 Sur. Escuela con la que ya hemos tenido algunos otros eventos. Nos contactamos con un médico lujanense radicado en Estados Unidos, Botario Marida, que nos dijo que quería ver la posibilidad de hacer alguna cosa conjuntamente con nosotros. inmediatamente empezamos a buscar proyectos. Uno de los proyectos no lo realizamos con este club, que es el proyecto que acaba de funcionar desde Alberta, y otro de los proyectos nos pusimos en contacto con... En el caso de Juan Juan Franchini, Gracias por ver el video 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 Si no lo han hecho otros miembros del club Y hoy se hace una vez más Si ustedes salen a la entrada del salón Se fijan hacia su izquierda Van a ver Y aquí los amigos que ya nos han acompañado Muchos ya no están visiblemente Pero si están acá dentro Siempre van a estar acá porque Los amigos son muy difíciles De perder totalmente Entonces nosotros tenemos Tenemos que tener la suerte De que este año Nos toca Digamos Quizás no la responsabilidad De hacer una promoción O una propuesta Pero Esa es una suerte Poder pasar Porque en esta proyección de años Que son 31 ya 32 Son muchos años Son muchos amigos Son muchos recuerdos Son muchas obras Realizadas Y hoy Esto yo lo explico Porque Nuestro club Hoy Está Este Abriendo un cuerpo Las puertas A nuestra Ingeniería ¿Ustedes ya son Nuevos amigos De la comunidad? ¿A cuál? Porque Por una situación O por otra De servicios De necesidad De Con fraternidad Están hoy Compartiendo Nuestra Noche De 15 años Y es la primera vez Que se nos ocurre Infelizmente Tenemos la suerte De contar Muchos más amigos De lo que nosotros pensábamos Y es una forma De que también Nos conozcan Mejor En nosotros Entonces Voy a esto Los presidentes Que Nos han Antes Nos han Dicenido Al ser La palabra Justa Veo que también Le pasa A cualquiera ¿No es cierto? Se han Nombrado De la siguiente Manera Hay Un comité De propuestas Como en este caso Nosotros Estamos En la Tadima Que Elige Un presidente Está Está Regiendo Un amigo Un amigo Que ya es amigo Va a seguir siendo amigo Y ahora va A ocupar Un puesto Donde Le Le pertenece Por Derecho Y Como obligación También Todos nosotros Los rotarios Tenemos El derecho De ser Presidente Del club Que integramos Y tenemos También El deber También De hacerlo Por eso Esta noche Como Se Hemos Hicido Donde Muchos años Acá No hay Ninguna Lista No hay Pegotes En las paredes Se Nomina A Un amigo En Distinta Formas De Tenerlo En cuenta Recordándose Mejor De Donde Empieza A resaltar Un montón De actitudes Que Normalmente Pasan Digamos No Desapercibidas Pero si Como actitudes Normales Como una De un amigo En ese año Que viene Le toca Demostrar Cómo Se Manezca Un conjunto De Amigo Y Seguramente Va a Seguir Tan Bueno Como Todos Los Departes Esa 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 Hay Otros Métodos De Acuerdo A Los Clubes Hay Otras Normas Que Nosotros Hemos Elegido Que Estar Y Siempre Lo Hemos Mantenido Entonces Yo Ahora Lo que Tenés Ya Lo Dije Voy a Pasar A Mi Compañero Que Va A Seguir Después De De Un Poco Al Cómita Seguir 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 Un Poquito Más Expuesto No 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 Simplemente Por ahí Algo Que Le Falto A Marino Más Que Nada Para Los Que No Son Rotarios Y Que No No Saben Cómo Es La Elección Nosotros Tres Somos Los Tres Últimos Presidentes En Nuestro Club El Que Eligen Al Futuro Presidente Son Los Tres Últimos Presidentes O sea Que El Año Que Viene Quique Ya Nos Gastar Y Vamos A Vos Dos Con Ricardo Con Quique Vamos Parqueando Los En Este Caso Bueno Es Un Amigo Que Viene Trabajando Como Todos Que Hace Mucho Por El Club Quique Lo Que Deje Que Lo Contar A ver Si Lo En Atrás O No Vino Vino ¿Te Parece? No Vino ¿Con qué Fiesta? ¿Te animás A un Pico? No Si Viene Trabajando Mucho Por el Club Viene Haciendo Muchas Muchas Cosas Sí Sí Trabajando Muy Bien Pero Bueno Hoy Le vamos A dar La 27 Tiva ¿Sí? ¿Te parece? ¿Eh? ¿Vos no lo Discuesta? ¿Quieres? ¿No? 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Ya me diga La pista Ya ¿Tenés Yo creo que El domino ¿Tenés GPS? ¿GPS? Sí Tenemos GPS A lo Aplausos 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 Amigos, muchas gracias por esta acción y vamos a continuar con la obra de Paul Bejart y todo lo que está propuesto por nuestro club a nivel internacional. Vincola Polio, PECA Propaz, etc. para los que no son notarios y que se están, mejor dicho, enterando de muchas cosas que hace el Rota Internacional a nivel mundial. Gracias. 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 Sorpresa. Gracias. 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 Bueno, a los que saludé, me desean que se agradezco y quiero agradecer en primera instancia a todos los que han venido, a todos los que han estudiado esta noche, a los que pudimos compartir esta gran mirada. Gracias a todos, a las que se acercó y demás, a la cantante extraordinaria, gracias por estar. En segundo lugar, a los que estáis doce, mentales. Realmente le puedo decir que siento orgulloso por crecer este club, por ser presidente. Hemos tenido seis veces extraordinarios, igual que usted me ha ayudado muchísimo, han respondido a la vez en los que han venido enormemente. Yo le agradezco enormemente, deseándoles, justamente en este brindis, muchas felicidades, una Navidad enorme para todos y un 2012 colmado de negros a todos. Gracias por ver. Fijate lo que tiene en la mano.